Hola amigos ¿Cómo están? Mi nombre es Johnny Lima y en esta oportunidad o en este video vamos a ver un resumen super suculento del capítulo 1 y 2 del libro 7 de la Metafísica. Del grande, fabuloso, majestuoso y super filósofo Aristóteles Chan, veamos. Capítulo 1. Ser se dice en muchos sentidos, todos esos sentidos son las categorías, todos esos putos. Sentidos se refieren a una unidad, esa unidad es la sustancia y la sustancia es el primer. Ser. Sentido del ser. Es por eso que el primer capítulo en el libro de Gredos dice la sustancia como sentido fundamental de ser y como categoría primera. Cabe señalar que la entidad es lo mismo que la sustancia xd xd xd. Además si la sustancia es lo primero, lo primero se dice en muchos sentidos y en todos ellos la sustancia es lo primordial, en cuanto a noción, conocimiento y tiempo. Por eso es que la pregunta por el ser, se va a convertir o, se va a identificar por la pregunta por la sustancia y con ello la ontología se convierte. O se va a derivar en oseología. Por último, al final del capítulo 1 dice, debemos. Estudiar sobre todo, en primer lugar y por así decirlo, exclusivamente que es el ser. En. El sentido de la sustancia. Capítulo 2. Se discuten las opiniones acerca de la. Sustancia, si aparte de las sustancias sensibles hay otras o en el caso de que hayan. Otras, se exponen ahí las diversas opiniones de los filósofos. Se termina señalando un. Programa de lo que se va a hacer. Primero indicar esquemáticamente que es la sustancia. Y. Luego examinar las doctrinas anteriores acerca de ella que señalaron los filósofos como. Platón, los pinches pitagóricos, un tal genócrates, etc, etc. Ellos dicen que. Es la sustancia. Si hay aparte de las sustancias sensibles otras que no lo son y si hay. Alguna sustancia que es separada o si no hay ninguna. Bueno, espero que hayan entendido. Este resumen, no se olviden de dejar un like y suscribirse al canal, así me ayudarían a, seguir difundiendo todo este conocimiento de la filosofía espacial. Adiós. W.